Su papá está desempleado. Puede ir con toda la familia y les aseguro que es una película colombiana sin un madrazo. Ok, sana, sana. Es importante, sin un madrazo. Bueno, hablemos un poco de la historia. Sé que eres un papá desesperado un poco por cuidar a sus hijos porque te van a trasladar a otro país. ¿Cómo es el tema? Ahí ocurre algo, sí, a él lo van a trasladar del país, lo van a trasladar a Perú, pero ocurre algo en el camino donde hace que este hombre saque toda su inventiva para poder sacar adelante a su familia y es lo que hacemos todos los papás, porque los papás hacemos por nuestros hijos lo que sea. Yo solamente necesito que me guíes para salir de esta crisis tan perra la que estoy pasando. ¿Y usted cree en Dios? A 15, a 20 hermano, a 30. Y lo que van a encontrar en la película es esa historia familiar que hace que todas las mañanas nos levantemos a arreglar a nuestros hijos y enviarlos al colegio. O sea que es una buena opción para el día del padre, prácticamente es para eso. Básicamente se ha hecho para eso, porque además es un guión escrito por Harold Trompetero como homenaje a su papá. Trabajar con Harold en el cine colombiano, que no es fácil, siempre decimos que no es fácil, pero creo que la industria está mejorando. Sí, 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 vamos muy bien. Lo que pasa es que siempre vamos a estar ensanduchados con todas las producciones hollywoodenses, entonces por un lado Rápido y Furioso 7, La Despedida, como 4 millones, y por el otro lado Los Vengadores, La Era de Ultrón y fuera de eso a la semana estrenan Jurassic Park. Entonces nosotros estamos ahí ensanduchaditos, tanto que pensamos cambiarle el nombre a la película, pero sí, pensamos ponerle como, pa, usted se mete con mis hijos y lo quiebro, pero no, mejor lo vamos a dejar por mis hijos lo que sea. Bueno, un saludo muy especial a toda la gente de Vox. Los esperamos en las salas de cine, es una producción nacional donde usted se va a sentir muy identificado. ¿Y no te da miedo equivocarte? Si uno no vence los miedos, uno no vive. Su papá está desempleado. Hable con Pacho, puedes cederte un taxi para que tú lo manejes. ¡No, no hay el más mínimo riesgo!